¿Qué es la primera edición de Previaje? Los aeropuertos estaban cerrados, a nivel internacional el turismo no estaba funcionando aún y demás. El segundo fue un éxito total, siempre funcionaron muy bien en destino las tarjetas Previaje. El tercero también, pero bueno, hubo un tema con la finalización anticipada del mismo, una cuestión administrativa que en ciertas ocasiones hace que sea un poco más difícil toda la tarea previa que nos toca a nosotros, digamos. Pero en destino han funcionado muy bien, en la gente genera muchísima expectativa, hay muchas ganas de viajar. Creo que después de la pandemia se ha potenciado aún más esto de decir, bueno, vamos a aprovechar, vamos a invertir en lo que nos haga bien, en lo que nos haga felices. Y creo que dentro de todo eso están los viajes. Y el Previaje 4 generó también muchísimas ganas, mucha ilusión en la gente, lo estábamos esperando todos. Y bueno, finalmente se materializó el viernes, si mal no recuerdo, jueves a la noche, viernes. Y esta semana comienza la venta. Y bueno, hasta ahora lo que se ve, lo que se nota es, como te digo, mucha intención de viaje de parte de los pasajeros, que veremos cómo lo vamos acomodando esta semana, ¿no es cierto? Porque, claro, el tiempo es corto, van a ser apenas unos días para la venta. Recordando que eso tiene que estar después todo en orden, venta, confirmación, liquidación, facturación. Es un proceso administrativo que no es simple, no es tan rápido. Y necesitamos agilizarlo para poder cumplir con la mayor cantidad de pasajeros posibles, ¿no? En este caso, la agencia de ustedes, ¿se ha inscrito, ha podido realizar ese trámite administrativo? Sí, eso para nosotros fue muy simple. El día viernes, nosotros ya éramos prestadores de las tres ediciones anteriores. Y el día viernes hicimos la inscripción online. Al momento nos llegó el mail de confirmación. Y esto inicia el 19 de abril. Entonces, a partir de allí, con la facturación y todo en orden, van a poder empezar los pasajeros con nuestra ayuda, en algunos casos, a cargar las facturas en la web de previaje. Carla, aquellos que tengan alguna consulta para realizar, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales al 100%, Instagram, Facebook, con el nombre de la agencia. Tenemos un celular exclusivamente para responder las consultas. Estamos aquí de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde, en horario comercial. Y todos los pasajeros tienen mi celular, así que saben que pueden contar conmigo para lo que sea en todo momento. Así que todos los canales están abiertos para que puedan acudir a nosotros. Y nosotros con mucho gusto vamos a poder ayudarlos. Gracias. 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 Gracias.